Pero, a ver, entiendo que Borja Prado, al que la familia Berlusconi le ha enchufado 100 millones de euros para reflotar en Mediaset, entiendo que tiene un periodo de tiempo para llevar a cabo todo esto, que esto no va a ser una cosa de 5 años o de 6. Yo entiendo que tendrá un periodo de un año o dos años. Veo que se tiene como mucha esperanza y como mucha fe en los cambios de Borja Prado. ¿Pero realmente tú crees, Fran, que va a cambiar este hombre las cosas? ¿Que tiene intención de cambiarlas siquiera? Porque todo el mundo está, no, los cambios, que ya viene Borja Prado, que fuera Rosito, que fuera Sálvame, pero yo realmente no confío mucho en que haya mucho cambio más que, o sea, un relevo de puestos y poco más, ¿no? A ver, yo te digo mi impresión, Javier, esto no es desde el conocimiento por dentro, mi impresión desde fuera, ¿no? Y sí que conozco a personas que conocen a Borja Prado y conozco un poco también la trayectoria de Borja Prado, ¿no? Y también sé que el papel fundamental de Borja Prado no tiene tanto que ver con Mediaset, sino con los negocios de los Berlusconi en España, con lo cual lo de Mediaset no deja de ser una pata más, ¿sabes? Que hay gente que piensa que es que este hombre lo único que va a hacer es Mediaset. No, no, vamos a ver, el patrimonio en España de los Berlusconi lo está gestionando él, fundamentalmente este es un financiero, fundamentalmente, fundamentalmente. Pero claro, en base a los datos que se están acumulando, yo sí tengo la sensación de que este hombre, por donde no va a pasar, es por tener trabajando para ellos a una productora sobre la que pesan acusaciones tan graves. Yo tengo la sensación de que eso lo va a tener que resolver más pronto que tarde. Es más, yo tengo más que la sensación que cuando en marzo del año pasado conocimos el despido de Alberto Díaz, de Valdeperas, de Corredera, de Patricia la del Deluxe, ahí ya se estaba produciendo una intervención de Borja Prado. Lo que no entiendo es qué pasó después para que tres meses después todos volvieran. Eso la verdad es que no lo entiendo porque no lo han explicado, no lo han explicado. Pero yo sí que creo que este hombre se va a enfrentar de forma necesaria, en mi opinión, cronológicamente, lo primero que va a intentar es darle una vuelta al tema de los informativos, porque estamos hablando de algo que tiene un interés que trasciende de lo inmediato. El año que viene, este año perdón, hay elecciones autonómicas y municipales, como todos sabéis, hay elecciones generales del día 12 de diciembre del año en curso. Y claro, la capacidad de influencia que tiene en este momento Mediaset con informativos que hacen un 8% de audiencia, es muy pequeña. Quiero decir que Piqueras ha estado liderando los informativos no sé cuántos años. Y en este momento Vicente Vallés le multiplica por tres la audiencia. Es que hay días que Piqueras no llega al 8. Hay días que no llega a un millón de espectadores. Yo creo que lo primero que va a hacer Prado es echar mano al tema de informativos. Es decir, están en el mismo decorado desde hace 20 años, trabajando en unas condiciones muy inhóspitas, con una redacción muy mermada, sin unidades móviles, sin corresponsales, echando mano de servicios de Europa Press, de EFE y demás. Es decir, yo creo que eso va a ser lo primero y que ahí va a centrar la atención en los próximos meses y que luego irá poco a poco haciendo el tránsito en el tema de entretenimiento. Porque claro, tampoco es fácil cambiar un programa de cinco horas de duración con unos costes tan bajos y con unos ingresos tan potentes. Es que no es fácil, como estamos viendo. Pero si el propio Basile lo ha intentado, lo intentó con alta tensión, con el precio justo, con el sandía llevándolo a la playa, con el concurso de John Alamendi, con el de Tristian Galvez, con el de no sé qué, y al final han fracasado. Y hombre, que estemos a mediados de enero y que la distancia entre un grupo de comunicación y otro sea nada menos que de cuatro puntos y medio, estamos hablando casi del 50% más en este momento a tres media respecto de Mediaset. Es un palo muy duro, es un palo muy duro. Pero es que además la historia esta del documental de Rocío Carrasco ha terminado contaminando todo. Porque si te fijas, es que hay cosas que tienen... A ver, yo por ejemplo, digo para que la gente no diga que es una cruzada contra la fábrica de la tele. A mí, por ejemplo, lo del Mediaset este que hacen los sábados, me parece que tiene más calidad que muchos de los programas que hemos visto. Pero no va bien. Yo es que no entiendo por qué... Si es que desde el primero tuvo una basura de audiencia y cada vez ha ido a menos. No entiendo por qué... Pero Javier, pero fíjate, para que nadie piense que es que yo estoy en una especie de cruzada, a mí me parece que ese plató, esa iluminación, esos invitados, esos colaboradores, llevar, mezclar un profesional con un amateur para hacer una actuación, meter un poquito de salseo entre los que están, que si Ana María Aldón, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Es un espectáculo que yo creo está muy bien producido. El sonido es fantástico, la iluminación es espectacular. Quiero decir, no sé, a mí me parece que hayan hecho un siete y pico por ciento, un seis, un ocho... Es que claro, es que es una... Ese sí que el programa sí que es una ruina. Bueno, porque en prime time, cuatro horas en directo, con un equipo de ciento y pico personas, esto se va a caer en cualquier momento, ¿ves? Lo que te decía. Lo que te decía. Va a terminar enfocándote los pies. Claro, 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 claro. Ahora, ahora, ¿no? Ahora. Ahora está mejor. Sinceramente, es decir, no sé, series como Café con aroma de mujer, que fue otra cosa que intentaron y demás. Es que todo es un fracaso continuado, hasta el extremo de que ahora, por ejemplo, programas que todo el mundo pensábamos que nos iban a consolidar, como el de Sonsueles o Nega a las siete en Antena 3, están manteniendo ya una audiencia por encima del 13 y el 14. Y va a ampliar las horas, de hecho. Claro, la gente termina el Sálvame a las siete y la gente no se queda en el concurso y se cambia a Sonsueles o Nega, con lo cual han reforzado a la competencia. Es decir, es que al final, si te fijas, cualquier propósito nuevo, cualquier estreno que ha habido en los últimos meses en Telecinco, incluso programas muy consolidados y con mucho público, como la Isla de las Tentaciones, es que lo máximo que ha conseguido hacer es un 15, cuando hacían un 28, un 27, un 26. Están ya hasta flojitos, ¿eh? Ya, me imagino, ¿no? Pero de todas maneras, es que de verdad, es que si analizas toda la parrilla al completo, es que, ojo, a Ana Rosa le está ganando a Alfonso Arús muchos días. O sea, a Ana Rosa, que es lo más consolidado que tienen y probablemente lo único que se salva de la quema, está perdiendo frente a Alfonso Arús, que este, sí, sí, está, pero muchos días, no uno ni dos, muchos. Y estamos hablando de la segunda cadena de la Tresmedia, no estamos hablando de... Entonces, oye, la afectación de verdad, cuando se analice con un poco de perspectiva, la afectación del documental de Rocío Carrasco ha sido, por mucho que se inflaron a ganar pasta en aquellos días, ha sido un auténtico desastre para Telecinco, ¿eh? Y, de hecho, Telecinco termina salvando este... Es lo que se llama un pan para hoy, pero hambre para mañana, ¿no? Claro. Literal. Y que, además, este año yo creo que lo van a salvar, lo van a salvar en términos de resultados, yo creo que van a tener unos beneficios muy parecidos a los de 2021, pero como consecuencia de que han estado ahí cortando gastos y gastos y gastos, han despedido a gente que llevaba 35 años trabajando con ellos, como la gente de vestuario, de maquillaje, de peluquería y tal. Entonces, claro, llega un momento en que ya tú vas cortando del jamón, como le decía el otro día a Enrique, digo, tú vas cortando del jamón, pero hay un momento que ya es hueso, ya no hay más nada que cortar. Entonces, en 2023, el problema es que ya no hay más gasto que reducir. Al contrario, ahora tienes que empezar a poner encima de la mesa nuevos decorados para los informativos, nuevos redactores, nuevos contratos, unidades móviles, corresponsales, porque es que un informativo sin corresponsales es que es una punitera ruina. Entonces, yo creo que el trabajo que tiene por delante Prado es un trabajo complejísimo, porque además cuando pierdes la reputación, porque esta gente, aparte ya de perder audiencia, ha perdido algo que es mucho más importante que la audiencia, que es la reputación, es la consideración que tiene el resto de la sociedad sobre ti. Con su propia audiencia, porque claro, 3.5 siempre ha tenido su reputación en plan telebasura y demás, pero sus propios espectadores siempre como que le gustaba verlo por entretenimiento y demás, pero ahora es, o sea, han vacilado su propia audiencia con muchas cosas, no solo con el tema de Rosito. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo un programa del corazón, no te puedes mear la cara de la gente que vota a la derecha, que vota al centro, que vota no sé qué. O sea, es un programa del corazón, aquí tiene que haber cabida para todo el mundo. Independientemente de los... Y eso era una de las cosas que además decía que era uno de los puntos que Borja Prado no quería, ¿no? El hecho de que Jorge Javier, en un año electoral, se pusiera a dar por culito con el PSOE, con los mítinings y demás. Sí, pero al final, es que al final, vamos, esto es una impresión, esto no tiene nada que ver con... Yo creo que todas estas cosas que se están manejando en este momento llevan a una misma dirección, que es que el modelo tiene que cambiar, porque, bueno, si te lees el informe que ha hecho Barlovento Comunicación sobre la imagen de los programas de la televisión, es que, te repito, Javier, esto probablemente la gente no lo siga o le dé poca importancia, es que el informe del año pasado describe prácticamente los peores programas que se emiten en este momento son todos de Telecinco, todos de Telecinco. Cuando tú te agarras hoy, que esto es una secuencia lógica, el top 10 de cada día, es que no entran ni de coña. Han entrado alguna vez el mes pasado con la Isla de las Tentaciones y tal, ¿no? Tú puedes perder audiencia, pero si simultáneamente, te digo también, porque Antena 3 ha tenido momentos con audiencias muy pequeñas, muy bajas, estoy hablando de hace tres años, de hace cuatro, fracasaban los programas, tu cara me suena perdía frente al Sábado Deluxe, es decir, pero Antena 3 no tenía el problema de una crisis reputacional tan grave como la que tiene Telecinco en este momento. O sea, porque es que es una percepción que ya no solo comparte la audiencia. Antena 3 era simplemente que había otras cadenas que vendían. Y que gustaban más. Y ya está. Pero me refiero, y Antena 3 también, si nos remontamos a cuatro o cinco años para atrás, patinazos ha pegado muchísimos. Pero repito, eran patinazos de decir, este programa no me gusta, o este presentador no me gusta, o estos colaboradores no los quiero, tal. Pero no pendía sobre ellos una crisis reputacional tan grave como ahora. Es que en este momento el problema es que estrenen lo que estrenen, y van como pollos sin cabeza, estrenando todo lo que tienen. Este año van a adelantar a febrero el estreno de Supervivientes porque están tiesos, van a meter otra edición de La Isla de las Tentaciones porque están preocupadísimos. Es que hagan lo que hagan, al final tú dices, incluso productos bastante aceptables, en mi opinión, al final fracasan. ¿Por qué? Porque sobre todo ello ha ido como gota fría apareciendo en el ánimo, ya no solo, repito, de la audiencia, sino del conjunto de la ciudadanía en la calle, que tocar Telecinco, eso es, para entendernos un lenguaje coloquial, caca, caca. Claro, darle la vuelta a eso va a ser muy complicado, va a ser muy complicado, muy, 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 muy complicado, en mi opinión. Y entonces a mí me parece inteligente la estrategia de Borja Prado en el sentido de decir, vamos a enfocar primero el asunto de informativos, porque además estamos en un año electoral, porque además necesitamos la publicidad institucional, y porque necesitamos empatizar tanto con los que están como con los que puedan venir, si es que llegara a haber un cambio de gobierno, ¿no? Y entonces él está ahí en una posición muy centrada, jugando sus bazas, me parece lógico y legítimo que lo haga, por otra parte, es el CEO, el responsable máximo de un grupo de comunicación, que en definitiva es una empresa privada, que al final lo que quiere es ganar dinero y dar dividendos, y además es una empresa que cotiza en bolsa, no olvidemos. Entonces, yo creo que lo va a tener complicadísimo, y desde luego mi impresión personal es que en el futuro más inmediato de Telecinco, toda esta gente de la que estamos hablando los últimos meses no cabe. Y no sé, si tú ves últimamente las reacciones del propio Jorge Javier Vázquez, yo creo que él ya es consciente de que su ciclo en Telecinco ha terminado. ¿Y cuándo ha terminado? Pues el día que Basile le han despedido, que ha sido el día 28 de diciembre, una inocentada, que el día 28 de diciembre le montaron la cena y ya está, ¿no? Y yo, vamos, yo creo, repito, esto sí que es una especulación al aire, que el futuro de toda esta gente es un futuro muy negro. Lo creo sinceramente. A ver, programas de estos así, a ver, hay programas del corazón, ahora salió el de Oson Sole que hemos estado mencionando. Este fin de semana se estrena el de Toñi Moreno, no sé si has visto. Sí, sí, sí. A ver, será muy de la tónica de Viva la Vida y así, yo creo que será. Sí, por lo que ha contado ella, pues bastante parecido, ¿no? Bastante parecido. Muy Toñi Moreno. Con algún poquito más de reportaje, de actualidad y tal, porque parece que van a utilizar un poco a todo el equipo que tienen ellos, reporteros que hacen los directos y todo esto. Pero sí, sí, va a ser un Viva la Vida con, a ver, con otro tono, sin entrar en los salseos, sin entrar en... Pero sí. A María Patiño tú, en el momento que le quites la fábrica de la tele, a María Patiño yo no la veo en ningún otro medio, ¿eh? Pero en ninguno. Ni de coño, con las cosas que ha hecho, con la credibilidad que se ha quedado. No, pero ni María Patiño, ni Kiko Hernández, ni Laura Fá, ni Carnota Corredera. Bueno, Laura Fá, verás tú, Laura Fá a lo mejor, porque tiene el periódico también, tiene alguna cosilla, pero los personajes telecinquero, telecinquero, incluso los que venían de Antena 3, que luego al final se convirtieron en telecinquero, esa gente no tiene nada que hacer. Están se faltan trípodes para estas intervenciones. Bueno, hoy es la primera vez que te tenemos en cámara, que siempre te teníamos como un ente aquí, como una voz. Pero es que me he tenido que meter casi en un zulo, para evitar el ruido de la gente que estaba viendo el fútbol y todo eso. Y sí, sí, sí. A ver, necesito colocarlo bien. Colócalo, colócalo. Ya está.